Vamos a premiar a los puntuales y no los hagamos esperar, ¿vale? Les propongo que hagamos eso. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro seminario semanal de los miércoles del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias y Económicas de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos el inmenso gusto y placer de recibir a Juan Fernando Vargas de la Universidad del Rosario, que nos va a presentar este paper, Paceful Entry, Entrepreneurship During the Colombian Post-Conflict. Como siempre, esperando que mi inglés no esté empeorando con el tiempo. Juan Fernando Vargas es profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad del Rosario, donde fue nombrado profesor distinguido en 2014. Ha sido director del Network de Economía del Crimen de la CEA en América Latina Crime and Policy Network, Al Capone y miembro del Comité Directivo de Evidence in Governance and Politics, EGAP. Y tiene un doctorado en Economía de Roger Holloway, University of London, en 2007, y ha sido investigador visitante de NYU, Harvard, UCLA, el Institute of Development Studies en el BID y la Universidad de Bérgamo. De 2015 a 2018, estuvo afiliado a la CAF y ha sido profesor. Y el profesor Vargas fue distinguido con el premio Juan Luis Londoño Prize en su versión 2018, otorgado cada dos años al economista colombiano de 40 años o menos, por sus contribuciones académicas y su impacto sobre el bienestar de los colombianos. Juan Fernando, muchas gracias de nuevo por aceptar esta invitación que te hacemos. Es un gusto y te cedo la palabra a partir de este momento. Quienes quieran interactuar o preguntar o alguna duda sobre la presentación de Juan Fernando, puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono para que interactúe en tiempo real con Juan Fernando. Muchas gracias de nuevo, Juan. Muchas gracias a ti, Wilman, y a todos los colegios de la Universidad de Antioquia por la invitación. Y estoy muy honrado de estar acá nuevamente. Ya había tenido la oportunidad de presentar. La plástima que sea online y ojalá se normalice la situación para poder volver a Medellín, una ciudad que quiero mucho porque mi familia paterna es de allá. Así que, bueno, sin más preámbulo, voy a presentar este trabajo sobre qué pasó con la actividad económica cuando en el postconflicto colombiano y voy a definir a qué me refiero con el postconflicto colombiano. Tal vez es una definición que es distinta a la que ustedes tienen en mente. Voy a definir su periodo de tiempo antes de la firma de la Corte de Paz y voy a explicarles por qué. El trabajo está coautorado con Carolina Bernal, que es una estudiante, ex estudiante de maestría, que ya terminó su tesis y asistente de investigación en la Universidad del Rosario. Mónica, que también fue estudiante nuestra y ahora está en el Dani. Y mi colega Monoprem de la Universidad del Rosario, con quien tenemos una serie de trabajos. Los efectos del acuerdo de paz. Y este es uno de ellos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a arrancar. Como suele ser, esto seguramente ya va a ser tres veces. Las diapositivas van a estar en inglés, pero yo voy a hablar en la... Creo que no hay nada en las diapositivas que yo no vaya a resaltar, así que, pero tal siquiera duda, por favor, interrúmpanme y si tienen preguntas también. Ok. Entonces, los conflictos armados son una de las mayores amenazas al desarrollo económico de largo plazo. Por muchas razones, los conflictos destruyen capital e infraestructura y le dan incertidumbre para la inversión. Los recursos ya no se utilizan en actividades productivas, sino en actividades de agresión y de defensa. Las personas, muchas personas son asesinadas o quedan incapacitadas por heridas. El conflicto baja la acumulación de capital humano por muchas razones. Afecta a las instituciones, el capital social, la cultura, la eficiencia de los mercados, etc. Y de hecho, los conflictos armados son muy costosos. Un estimativo reciente dice que el impacto de la violencia en 2019 básicamente equivale a 2 mil dólares por persona en el mundo. Obviamente, estas estimaciones están basadas en supuestos y no estoy tomando este valor como un valor al que debamos creerle mucho, pero claramente los conflictos armados son muy costosos para la sociedad. La destrucción de capital y el incremento de la incertidumbre asociados con el conflicto afectan a las firmas a través de muchos mecanismos, por ejemplo, la reducción de la inversión, el desempeño de las firmas y su capacidad productiva. Y en últimas, esto hace que mediante este canal se afecte la sobrevivencia de las firmas. Y este es, digamos, este paper va a analizar qué pasa con la actividad económica en el margen extensivo, es decir, la entrada de firmas una vez, digamos, se finaliza el conflicto colombiano, al menos en lo que se refiere al conflicto entre las Fuerzas Armadas y las FARC. Porque, digamos, yo no voy aquí a argumentar ni loco que fuera que el conflicto colombiano ha terminado, pues sabemos que quedan muchos actores armados todavía activos y que de hecho se han empoderado después de la firma del Acuerdo de Paz. Pero me voy a referir en específico al conflicto entre el Estado colombiano y el actor más viejo y más grande entre los actores ilegales, que es las FARC. Entonces, bueno, hay una pregunta abierta, si hay recuperación económica después del final del conflicto. Y entonces, digamos, dicho en esta motivación que el conflicto armado tiene muchos costos y la pregunta es si el final del conflicto revierte estos patrones. Y si es así, ¿cuánto tiempo demora? ¿Qué condiciones se necesitan para que se reviertan estos patrones? Y esto obviamente, pues, depende con una probabilidad alta de hasta qué punto el final del conflicto reduce la incertidumbre que hay para facilitar la inversión y para recuperar la economía. La literatura se ha enfocado, se ha enfocado casi siempre, digamos, en los efectos del conflicto sobre la actividad económica, pero se sabe poco sobre qué pasa cuando se termina el conflicto, con algunas excepciones. Entonces, básicamente de esto se trata, de esto se trata este paper. Entonces, aquí vamos a estudiar el efecto del conflicto, el efecto del conflicto en, como dije, la actividad económica en el margen extensivo, es decir, que pasa con la entrada de firmas. Y vamos a encontrar un efecto positivo en la tasa de entrada de firmas o en el número de firmas que entran, que es diferencial en los municipios que solían ser controlados por las FARC antes del inicio del post-conflicto. Como dije, voy a definir ese inicio del post-conflicto de una forma más formalada. Pero ese efecto, vamos a mostrar que el efecto dura poco en general y está concentrado en áreas un poco más remotas. Y también vamos a encontrar, y esto es importante en términos de política pública, que las políticas activas del gobierno pueden maximizar el dividendo de la paz en términos de creación de firmas. ¿Ok? Hay otros resultados sobre los cuales voy a ir sobre la marcha. Parece que hay también un aumento en el empleo, al menos explicado por las firmas que entran. Hay unos spillovers en términos de los municipios vecinos, pero sobre eso voy a dar más detalles más adelante. En términos de contexto, pues no me voy a detener mucho sobre esto por la audiencia que tengo, que supongo que en su mayoría es colombiana. Pero aquí lo que sí me voy a detener es en lo que definimos como post-conflicto con las FARC en específico. Después de más de cinco décadas de conflicto armado interno, en octubre del 2012, el gobierno de las FARC comenzaron negociaciones en La Habana. Como sabemos, esas negociaciones terminaron en el 2016 con la firma del Acuerdo de Paz, pero antes de eso hubo un, digamos, hubo un progreso muy importante en diciembre del 2014. En diciembre 20 del 2014, la FARC declaró un cese al fuego unilateral y permanente, que de hecho se cumplió en buena medida, con un par de decepciones solamente, pero fue un cese al fuego que se cumplió y fue creíble por un año y medio hasta que se firmó el acuerdo final. Entonces, en términos de la ofensiva de las FARC y de la FARC como un actor armado activo en Colombia, esto es lo que marca, digamos, la transición entre un actor armado ofensivo y un actor armado, al menos por un año y medio, que está en cese al fuego permanente. Entonces, esta es la variación en el tiempo que vamos a explotar. Como dije, el cese al fuego se cumplió en buena medida hasta la firma del Acuerdo Final, dos años después, casi dos años después. Como ustedes saben, el acuerdo final fue rechazado por el voto de un porcentaje relativo a este chico de colombianos en el referendo de octubre del 2016 y el acuerdo fue ajustado en La Habana, ratificado por el Congreso en noviembre. El presidente Santos ganó el premio Nobel, pero el partido político que hizo la campaña por el no ganó la presidencia en 2018. ¿Y por qué estoy enfatizando estos temas, digamos, del plebiscito o del referendo, del cual posiblemente ustedes se acuerdan, y del hecho de que el partido que hizo campaña por el no ganara la presidencia en 2018? Porque esto va a ser parte, digamos, de la dinámica de la actividad económica en un margen extensivo que vamos a mostrar. Vamos a volver sobre esto en un rato. Entonces, déjenme hablarles, déjenme hablarles obviamente de los datos que utilizamos. Vamos a utilizar nuestra variable dependiente principal, como les dije, va a ser la entrada de firmas. Y para eso vamos a utilizar los datos de Confecámaras, que es la Asociación de Cámaras de Comercio, que tiene oficinas regionales, 57 oficinas regionales, 57 cámaras de comercio básicamente, que están agrupadas en Confecámaras. Confecámaras entonces consolida una base de datos que se llama el registro, o, bueno, no sé cómo son las siglas de RUES, registro único. Bueno, discúlpenme. Ah, bueno, ahí está, perdón. Registro único de empresas. Bueno, discúlpenme que no me sé en español la sigla de RUES. Eso es lo que pasa. Ven, eso es lo que pasa cuando uno ve los slides en inglés y habla en español, que después no puedo hablar en español. Pero la base de datos de Confecámaras se llama RUES, y RUES es un registro que tiene todas las empresas privadas del país. Incluye dónde están localizadas, la actividad económica que realizan, la representación legal y si están operando actualmente o no. Incluye todos los tipos de firmas, en todos los sectores económicos. Y también tiene datos sobre el número de empleados y las ventas anuales, pero los datos de las ventas anuales, digamos, no están para todo el periodo de tiempo que tenemos. Están, y digamos, sigue las reglas de la OCDE y los estándares de la Unión Europea en la información que tiene. Aquí alguien, Mauricio López me ayuda en el chat y me dice que se registró un empresarial. Y la S, ¿Qué quiere decir Mauricio? Ayúdame con eso. Bueno, cada firma tiene que actualizar su estatus cada año cuando vuelve a pagar la afiliación al RUES o a, perdón, a Confecámaras. Y eso hace que Confecámaras tenga una capacidad de monitoreo longitudinal sobre qué firmas están activas y qué firmas no están activas. Entonces, en todo caso, como, como ustedes se pueden dar cuenta, hay firmas que, que hay firmas nuevas que aparecen cada año, pero también hay firmas que se desactivan en un año específico y se vuelven a activar. Nosotros para la, para la variable de creación de firmas, de creación de firmas, solo vamos a utilizar las firmas que aparecen nuevas, no las firmas que, por ejemplo, cambian de nombre por un cambio de estatutos o las firmas que se reactivan en menos de tres años. Si una firma desapareció hace tres años y se reactivó tres años después, eso sí lo vamos a codificar como una nueva firma. ¿Ok? Registro único en transarea de la sociedad de Mauricio de la OpenCrasis. Bueno, y nuestra otra variable importante es la variable de exposición a las FARC o de antes de exposición a las FARC antes de iniciarse al juego. Entonces, vamos a tomar el periodo de referencia a dos mil once, dos mil catorce. Es decir, desde que, desde el gobierno de Santos hasta el, hasta el último año antes del inicio del social juego permanente. Y vamos a medir, eh, eh, la presencia de las FARC en el margen extensivo. Es decir, una DUMIC que toma el valor de uno si hubo al menos un ataque violento de las FARC en un municipio durante ese periodo. Y para eso vamos a utilizar la base de, 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 del conflicto del Rosario. Y después vamos a ver la robustez de nuestros aliados a cambiar esta variable y definirla de diferentes formas. Los municipios que tienen presencia de las FARC y no tienen presencia de las FARC definidos, como les acabo de decir, obviamente son distintos unos de los otros en varias medidas que nos interesan, que están relacionadas primero con nuestra variable de pendientes y segundo con, con cosas que a su vez pueden ser determinantes de la tasa de entrada de firmas. Eh, sin embargo, nuestra metodología, digamos, va, eh, no, 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 como estos, estos diferencias no van a afectar nuestra metodología, porque nuestra metodología, eh, eh, a no ser que estas diferencias sean cosas que cambian en el tiempo y que cambian diferencialmente en el mismo periodo en el que nosotros, eh, definimos que inician todos los conflictos con las FARC. Eh, esto no es un problema para nosotros en términos metodológicos. Y de hecho ya les cuento cuál es la estrategia empírica. Eh, es una estrategia de diferencia en diferencias para, para la cual vamos a utilizar dos fuentes de, de, de variación de exógena. Una es la variación temporal que está dada por el inicio del cese al fuego permanente, es decir, antes y después de, de, de la declaración del cese al fuego permanente, el 20 de diciembre del 2014. Y después la variación del corte transversal que está dada por la distribución espacial de la exposición a las FARC a nivel municipal de la forma como la definí anteriormente. Ok. Y el modelo que vamos a estimar es un modelo donde la variable dependiente Y es, es el número de firmas nuevas, la creación de firmas en el municipio M, en el departamento D y en el periodo T. Vamos a tener efectos fijos del municipio, de efectos fijos de departamento y tiempo. Y, y vamos nuestra, nuestra, con nuestro coeficiente de interés va a ser beta, que está, que es el asociado a la interacción entre la dunia temporal del inicio del cese al fuego y la dunia de exposición a las FARC antes del inicio del cese al fuego. Y fíjense el último, el último componente de esa ecuación, antes del error, vamos a controlar por una serie de características municipales que no varían en el tiempo o que están medidas antes del inicio del cese al fuego, multiplicadas por la variación temporal dada por el cese al fuego y esto de facto nos va a ser, nos va a controlar por características, por cambios en características, por cambios en el tiempo parametrizados por características municipales que pueden hacer a los municipios diferentes entre sí, en su propensión a que haya firmas nuevas. Los efectos fijos del municipio van a controlar por cualquier característica observada o no a nivel municipal que no cambien el tiempo y los efectos fijos de departamento y tiempo van a controlar por cualquier choque temporal que sea común a todos los municipios del mismo departamento. Ok, vamos a, vamos a tener los errores aglomerados a nivel de, a nivel de municipio. Entonces, esta es nuestra estrategia empírica, digamos, principal, nuestro modelo, nuestro modelo paramétrico. Eh, pero, en realidad, fíjense que yo les dije que nuestro, nuestro post, nuestro periodo post-conflicto va a estar definido por el inicio del cese al fuego, pero obviamente no podemos, no podemos, digamos, ignorar el hecho de que durante ese periodo ocurren cambios importantes. Uno es que, pues, la segunda mitad del 2016 se firma el acuerdo de paz y que, de hecho, al principio de 2017 inicia la, el periodo de implementación del acuerdo de paz. Y digo implementación, eh, y digo implementación del acuerdo de paz, pues, porque el, el, el proceso de implementación ha estado, digamos, ha tenido muchos obstáculos, ha sido relativamente lento, eh, en parte, como les dije, porque, eh, el nuevo gobierno, pues, el gobierno de Santos termina desgastado de toda la parte de negociación y, y, y la implementación desde el gobierno de Santos comienza muy, muy lenta, pero después el nuevo gobierno es, eh, del partido político que hizo la campaña por el no, y de hecho una campaña, eh, hacia la presidencia, eh, uno, uno de los preceptos de esa campaña fue que iban a acabar con el acuerdo de paz, eh, no lo acabaron, pero sí es la implementación ha sido lenta. Todo esto lo digo porque obviamente ahí, eh, desde 2017 en adelante empieza un periodo con mucha más incertidumbre. Primero la incertidumbre dada por el plebiscito a finales del 2016, después la incertidumbre dada por, por, por la campaña presidencial y después la incertidumbre dada porque gana un partido que amenazó con acabar con el acuerdo. Entonces, eso lo vamos a parar, esa, esa variable, digamos, de post-conflicto la vamos a partir en dos, una que toma el valor de uno en, en los años 2015 y 2016, eh, cuando tenemos cese al fuego permanente, pero antes de la implementación del acuerdo y otra que se llama implementación, que comienza en 2017 y cubre hasta el final de nuestro periodo de análisis, que es 2018, que es, la llamamos implementación. Entonces la adecuación que ustedes ven acá es exactamente igual a la que les había mostrado y explicado, solo que esta dume aquí de post-cese, eh, la partimos en dos, en cese e implementación. ¿Ok? Entonces, aquí ahora nuestros coeficientes de interés van a ser beta uno y beta dos, es decir, este beta lo estamos partiendo en dos. Y vamos a ver qué pasa en los municipios que, eh, eh, estaban, que tenían presencia de las FARC antes del inicio del cese al fuego, en esos dos periodos, eh, en esos dos periodos de tiempo. Eh, la, 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 eh, el supuesto de identificación para creer que estos, eh, que estos efectos son causales en un modelo de diferencia en diferencias es el de, eh, tendencias paralelas, y eso se puede mirar de una forma, digamos, no paramétrica, haciendo una versión, una versión mucho más flexible del modelo que les acabo de mostrar, en la cual, en vez de tener una dume que toma el valor de uno a partir de cierto momento, interactuamos, eh, interactuamos, la, nuestra medida de presidencia de las FARC con efectos fijos de tiempo, eh, para todos los años, eh, de nuestro periodo de muestral, excepto para un año que omitimos para evitar, eh, con linealidad total, y, eh, digamos, la, la práctica es que el año que se omite es el año inmediatamente anterior al inicio del, de, de nuestro tratamiento, que en este caso es el cese al fuego. Entonces, esta ecuación es, eh, es la versión no paramétrica o la versión flexible, eh, eh, o dinámica, tomamos sus nombres, eh, de, de la ecuación que les mostré anteriormente, y cuando graficamos estos coeficientes beta-j que se, que, que están, eh, eh, cada uno, cada uno nos dice cuál es el efecto en un año dado relativo al año omitido, que es el, el último dato del cese al juego, pues eso, eh, nos, nos muestra hasta qué punto se cumple el supuesto de tendencias paralelas. O sea, se han visto que había una explosión de papers relacionados con diferencia en diferencias, y que critican este, esta, eh, esta, este enfoque, digamos, de, 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 eh, efectos fijos, eh, two-way fix effects, que es lo que estamos haciendo acá, pero esos papers, eh, básicamente se refieren a, eh, situaciones en las que, las que diferentes unidades son tratadas en diferentes momentos del tiempo. Aquí tenemos un solo momento del tiempo, que es el inicio del cese al fuego, eh, que afecta a todos los municipios que habían sido, que habían tenido presencia de las FARC al mismo tiempo. Entonces, no, no somos, no está sujeto a esas, a esas críticas. Bueno, entonces, en términos de los resultados, eh, esta es la tabla, digamos, eh, donde las, en las columnas 1, 2 y 3 se refieren a la primera ecuación que les mostré, donde no estamos dividiendo el periodo de tiempo del, del, eh, del, eh, post, eh, cese, y las columnas 4 y 5, 6, sí divide ese periodo de tiempo en dos, en la primera parte, que, donde tenemos cese al fuego, pero no implementación del acuerdo de paz, y el segundo periodo 2017-2018, donde tenemos, eh, implementación del acuerdo de paz. Fíjense entonces, que si uno mira, qué pasó con la entrada de firmas, eh, en todo el periodo, en promedio, pues hay un, hay un efecto positivo, que no es significativo, y que de hecho es muy chiquito. ¿Ok? Si uno parte de ese periodo en dos, vemos que durante el primer, durante los primeros dos años, es decir, hay cese al fuego, las FARC deja de ser un actor violento, eh, y ese cese al fuego no lo mencioné, pero ocurre por dos razones principalmente. Una es que las FARC, de hecho, quiere demostrar que está comprometida con la paz y que quiere firmar el acuerdo, entonces dice, voy a demostrarles que yo puedo hacer un cese al fuego unilateral, permanente, por el tiempo que, por un tiempo, por un tiempo indefinidamente largo. Y otra es que las FARC quiere demostrar que tiene, eh, digamos, que el comando central que está negociando en La Habana, de hecho, tiene capacidad de comando sobre los, todos los frentes, eh, que hay en el país, porque un poco la duda que había en La Habana en los primeros años de las negociaciones, estamos negociando con quién es, pues las FARC está totalmente atomizada y en realidad no existe, no existe las FARC como un único actor armado, sino que son muchos distintos. Entonces ellos quisieron demostrar, bien, nosotros podemos darle la orden que queramos a todos los comandantes de frente y les vamos a decir que dejen de disparar. ¿Ok? Entonces, eso se vuelve creíble porque se respeta y en ese momento, digamos, eh, eh, hay un aumento, eh, importante de doce puntos porcentuales en la entrada de firmas diferencial, eh, un aumento diferencial de la entrada de firmas en los municipios que tenían presencia de las FARC antes del inicio del cese al fuego relativo al resto del país, pero fíjense que eso se revierte parcialmente, aunque no es significativo, en el periodo posterior. ¿Ok? ¿Por qué se revierte parcialmente en el periodo posterior? Bueno, básicamente porque, eh, al inicio del cese al fuego, cuando las FARC deja de ser un actor armado activo, pues eso genera, digamos, eh, optimismo, eh, optimismo y mayor inversión en los municipios que, donde antes, eh, no se podía invertir porque había presencia de las FARC, sin embargo, después se genera mucha incertidumbre, primero por el plebiscito, después por la campaña presidencial, donde, donde parece que va a ganar el partido que, que, eh, hizo campaña por el no, y, 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 y luego justamente por, eh, el triunfo de ese partido, ¿No? Entonces, nuestro, nuestro interpretación de estos resultados, o esta dinámica temporal en, 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 en la entrada de firmas, es que primero hay mucho optimismo y después hay mucho insertión. Eh, se me olvidó decirles en qué difieren las columnas, eh, básicamente, eh, en las, en la, en la, en la columna uno tenemos efectos fíos de municipios de año, en la dos, tenemos los, los, los fíos de, de, eh, departamento tiempo, eh, y en la tres además tenemos esos controles, digamos, eh, que, eh, es la interacción entre el periodo de especial juego y, y muchos controles, lo cual controla por, 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 por cambios, digamos, en, eh, eh, por tendencias que están parametrizadas, tendencias diferenciales que están parametrizadas por, 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 por esos, por esos controles. Eh, entonces, fíjense que nuestros coeficientes son muy robustos y si acaso nuestra, eh, eh, especificación preferida, que es la tres, la seis, eh, es donde son más grandes. Listo, eh, yo puedo mostrarles esto gráficamente, primero, porque, eh, eh, me interesa mostrar que se cumple, digamos, eh, eh, ese supuesto de identificación que es el de tendencias paralelas, es decir, no hay una, no, no, el, en los municipios que estuvieron expuestos a las FARC, eso es lo que se ve en los periodos dos mil once, de dos y trece, eh, pero después sí hay un cambio diferencial, fíjense que entonces en los primeros dos años aumenta diferencialmente la entrada de firmas en los municipios que estuvieron expuestos a las FARC, y después eso se revierte, eh, y se vuelve negativo, aunque no significativo, ¿Ok? Entonces esto nos da cuenta tanto de las de tendencias paralelas como de la dinámica, y obviamente pues una, eh, uno podría pensar, uno, una pregunta es ¿Qué pasa con la salida de firmas? La salida de firmas sigue un patrón similar, pero al revés, o sea, salen menos firmas en los municipios que estuvieron expuestos a las FARC en estos primeros años, y lo que encontramos es que no, la salida de firmas, eh, eh, pero fíjense que después la salida de firmas es plana, ¿Ok? Entonces, eh, lo que estamos viendo no es que hay una, una dinámica, hay una dinámica diferencial en términos de la actividad económica en el margen extensivo, eh, pero no, no, no tenemos diferencias en los municipios tratados y no tratados en términos de salida de firmas. Listo. Esta es una tabla que básicamente, básicamente muestra la robustez de eso, no, voy a parar, no, voy a pintar. Entonces, esta es una tabla que muestra la robustez de eso, de, de, de nuestros resultados a hacer muchas cosas. Primero mostramos, paramétricamente podemos ver si hay una tendencia diferencial en los municipios tratados, multiplicando para el periodo anterior, eh, la exposición a las FARC con una tendencia lineal, eh, y mostramos que no, esa, 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 esa interacción no es significativa, lo cual sugiere que, como vimos gráficamente, no hay una tendencia diferencial. Otra forma de ver eso es, eh, diciendo, ok, supongamos que el cese a fuego no fue, no fue en diciembre del 2014, sino que fue en diciembre del 2012, de diciembre del 2013, y cortamos la muestra del periodo pre-cese al fuego, eh, y vemos que, que nuestro, eh, eso es, no es, la interacción de la exposición a las FARC con esos cese al fuego falsos, ese placebo no es significativo, eso también da, eso también es, eh, digamos, nos da más, eh, eh, nos da más libertad para decir que se cumple el supuesto de tendencias paralelas, o que es más posible que se cumpla. Después, yo les dije que hay una serie de variables de control que estamos interactuando con, eh, eh, la luna de post cese al fuego, pero esos son escogidos arbitrariamente, o una forma de hacerlo es escoger los controles que son más, eh, probables, o sea, los controles que tienen más capacidad de predicción de nuestra variable dependiente que es la de firmas, con una de lo de machine learning de lazo, eh, y si es, y si hacemos eso, eh, fíjense que nuestros resultados, eh, no cambian, eh, otra es, eh, eh, colapsar los periodos anterior y posterior, o sea, el periodo pre, eh, antes del cese al fuego, el periodo post cese al fuego, y fíjense que nuestros resultados no cambian, eh, otra es, eh, eh, mirar si solamente los municipios donde los controles son parecidos, eh, eh, y entonces no estar comparando peras con manzanas, eh, eh, esto, 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 esto es un paper en econométrica de Belón, coautor, es un paper de, 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 de alto, eh, que sugiere hacer esto, nuestros resultados no cambian, nuestra variable dependiente, eh, está, tiene una transformación que no es logarítmica en la, en los resultados que les había mostrado, porque como hay municipios años donde la entrada de las cese, no se saca el logaritmo de cero, pues, eso no está definido, lo que hace la gente medio chamonamente es sumarle uno para que el logaritmo de uno quede cero, entonces nosotros hacemos una transformación verso del seno hiperbólico, si hiciéramos la transformación logarítmica nos, nos daría lo mismo, si tomáramos la entrada de firmas, de firmas en niveles nos daría lo mismo, pues obviamente con un coeficiente distinto porque la tomamos en niveles, eh, la definición de exposición a las FARC la podemos cambiar tomando no, no el margen excesivo de los ataques, sino el número de ataques totales divididos por población, un segundo. O, 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 o botar el, el, el cuartil inferior de la distribución enfírica de, de ataques de las FARC, y nos sigue dando lo mismo, y definir la DOMI con respecto a esos tres cuartilos superiores, eh, y nos sigue dando lo mismo. Así que, eh, básicamente nosotros, los resultados son muy robustos. Eh, también podemos, eh, hacer una simulación donde, donde, eh, asignamos, eh, un número, digamos, arbitrario de veces, eh, aleatoriamente los, la, 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 el número de municipios que encontramos como que están expuestos a las FARC, lo asignamos aleatoriamente en todos los mil ciento y pico municipios del país, eh, cien o quinientas veces, y volvemos a estimar los resultados, y hacemos la distribución empírica de, 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 de los, del beta, del beta uno y el beta dos que obtenemos, y de nuevo encontramos que, eh, eh, para el caso del periodo 2015-2016, nuestro coeficiente estimado, que es este, eh, siempre está por encima, o, no, más de 95, es, más de 95, eh, de, de cada cien veces está por encima de la distribución empírica de ese placebo, eh, y, eh, en el caso de, 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 del, del periodo posterior, pues, eh, está, eh, en la mayoría de los casos, el coeficiente estimado está por debajo de, de, del, de la, de la simulación de placebo, ok. Eh, esto se llama randomization inference, y nuestros resultados son robustos a eso, también son robustos a eliminar, eh, observaciones, eh, o sea, mostramos que no, que no está, eh, que no está explicado por en ninguna, ningún municipio de los que están expuestos a las FARC, eh, en nuestra, en nuestra medida de baseline, no, eh, o sea, si eliminamos uno por uno, los resultados siguen siendo lo mismo, tampoco está explicado por ninguno de los 32 departamentos, eh, si, entonces si eliminamos cada uno, el coeficiente sigue dando muy parecido. Básicamente eso es lo que mostramos aquí en términos de robustez, y después ya les voy a mostrar un poco de determinadas que son interesantes. Eh. Así que, eh, déjenme empezar por la, el tamaño de las firmas que entran. Entonces las firmas que están entrando, ¿De qué tamaño son? Fíjense que yo puedo dividir, esto es con base en una división que hace con fecámaras, así que no es una división arbitraria que nosotros hagamos, sino que con fecámaras con base en, 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 en diferentes medidas, eh, por ejemplo de, de, de empleo, etcétera, eh, clasifica las firmas como, como pequeñas, eh, como micro, pequeñas, medianas o grandes, y nosotros aquí lo que mostramos es que lo, que nuestros resultados están básicamente explicados por la dinámica de, 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 de firmas que son micro, eh, no pasa nada, eh, con las, con las pequeñas, las medianas parecería que aumentan hacia el final del periodo y las grandes pues es un poco más ruidoso, pero, pero, pero tampoco pasa mucho. Eh, de hecho fíjense que si miramos qué pasa en el periodo 2015-2016, la entrada está básicamente explicada por firmas micro, y qué pasa en el periodo posterior, eh, pues es un poco más ruidoso, pero si acaso hay una entrada diferencial de firmas medianas, que es lo mismo que uno ve aquí hace un momento. Eh, también puedo, esto, esto obviamente también se puede mostrar en, en versión tabla, entonces me voy a enfocar en los gráficos, porque ya como les mostré para el caso anterior, eh, el gráfico nos está diciendo básicamente lo mismo que nos está diciendo la tabla, entonces, eh, si alguien quiere, si alguien tiene dudas y quiere ver la tabla, pues, tengo las tablas donde muestro básicamente que, eh, eh, las tablas, eh, no, entonces eso está explicado por qué pasa, por lo que pasa con las firmas micro en el periodo 2015-2016, y si acaso hay un aumento de diferencial chico de las firmas medianas en el periodo posterior. Ok. Listo. Eh, también puedo mostrar entonces qué pasó en el empleo, y el empleo lo puedo medir, lo puedo medir de formas distintas. Una es mirar el empleo de las firmas nuevas, ¿Cierto? Otra es mirar el empleo total de todas las firmas del municipio. Entonces, si me concentro en el empleo de las firmas nuevas, que es el panel de arriba, también tengo dos formas de medir el empleo. Una es, eh, las firmas autorreportan a confecámaras cuántos empleados tienen cada año, y yo puedo mirar esa variable, y si miro el empleo autorreportado, pues sigue más o menos el mismo patrón. Ok. Eh, obviamente aquí antes del cese al fuego hay un, hay un, hay un coeficiente que da negativo, entonces es un poco ruidoso, eh, en términos de las tenencias anteriores. También podemos mirar el empleo según la pila. El empleo es hacer el match de cada firma con la pila y mirar el empleo según la pila, y también vemos que hay un aumento en el empleo de las firmas que entran. Entonces, parecería que esas firmas, digamos, pues obviamente entran nuevas firmas y necesitan, eh, necesitan, eh, factores de producción y utilizan empleo. En cambio no puedo mirar capital porque, eh, porque las firmas, eh, no están obligadas a reportar el número de activos que tienen, por ejemplo, ¿no? Entonces, o si, 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 si hay una, en la, en el cuestionado de confecámeras hay una línea de activos, pero nadie la revisa, entonces muchas firmas ponen cero, y, eh, y si uno mira la distribución de activos en las firmas, eh, de confecámeras, pues hay un montón de, de firmas que dicen que tienen cero activos cuando eso no es cierto. Entonces, en Virgante no lo podemos mirar, pero es interesante ver lo que pasa con el empleo, que sigue un patrón consistente con los resultados, digamos, eh, de la variable, eh, de interés. En cambio, si uno mira el empleo total, en términos de todas las firmas de, de los municipios, no solo las firmas nuevas que entraron, uno, uno no ve nada. Quiere decir, eso es consistente con el hecho de que mostramos que las firmas que entran son micro. Es decir, son micro, obviamente traen un nuevo empleo, pero no es suficiente para mover, eh, diferencialmente el empleo total del municipio, ¿me entienden? Y eso es consistente con el hecho de que vemos, por ejemplo, que en estos municipios no hay mayor actividad económica, por ejemplo, da por, eh, por, eh, esta variable de luces, de luces nocturnas. Eh, entonces está, está, está aumentando la actividad económica en el margen extensivo, pero no es lo suficiente como para mover el empleo del municipio o como para que eso se vean más luces, eh, en las, en las imágenes satelitales nocturnas. Otra cosa que puedo mostrarles es que pasa por sectores y entonces parece que, y esto es interesante porque no es que lleguen una, una cosa que yo podría, podría pensar, es que claro, empieza a hacerse el fuego y los, y los campesinos que fueron desplazados de estos municipios se están volviendo y están cultivando su tierra, entonces uno de lo que deberíamos mirar es que solo aumenta diferencialmente la agricultura, pero también vemos que hay otros sectores que están aumentando diferencialmente del turismo, claro, la gente quiere ir a sus municipios donde antes no podía ir, la manufactura, eso es interesante, eh, un poco el, eh, el comercio letal y la construcción es un poco más ruidoso para estos los últimos, pero, 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 pero parece que un poco todos los sectores están aumentando en términos de la, de la entrada de finanzas. Como les dije, si alguien quiere ver las tablas de este punto en el mundo. Otra cosa interesante que les quería mostrar es, 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 es llamados, eh, diversidad y es, hay una literatura más o menos robusta, una literatura grande que muestra que, eh, la diversidad en las exportaciones y en la producción de bienes y servicios, en las exportaciones y bienes y servicios, está positivamente con relación con, con, con el PIB, con el ingreso per cápito. Ok. Y que una mayor cantidad de bienes y servicios, o sea, que no se especializan en solo una cosa, sino que producen y exportan una mayor cantidad de bienes y servicios, son países que crecen más rápido. Entonces nosotros podemos mirar si, eh, eh, relativo a los municipios que no están expuestos a las FARC, en los municipios que sí están expuestos a las FARC, la entrada de firmas es más diversa en términos de, de bienes y servicios. Parecería que es el caso porque, como les muestro, está, están aumentando la, está aumentando la entrada de firma en, en muchos, en muchos sectores distintos. Y de hecho lo que mostramos es que la concentración de de tipos de firmas está cayendo en este periodo, que es el periodo inicial 2015-2016, pero no en el otro, la, eh, eh, en términos de, eh, la concentración del, 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 del tipo de firmas, eh, 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 con, en términos de los activos de, 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 de esas firmas. Es decir, está aumentando la diversidad. Entonces esto le habla a esa literatura que que eso es bueno para, 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 en últimas y en el largo plazo para, 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 para el ingreso per cápita. En términos de mecanismos, en términos de mecanismos, una forma, digamos, indirecta de testear cuáles son mecanismos posibles es estimar la misma ecuación que yo les había mostrado, pero aumentada, eh, en donde tenemos ya no solamente la interacción entre el ASPAD y el periodo del cese al juego, sino la triple interacción entre estas dos cosas y una variable, digamos, municipal, en este caso, porque nuestra variación es municipal, Z, que parametrice una característica municipal que, creemos exante que pueda exacerbar o atenar el efecto de la, de la, de la, de la, del cese al fuego en la entrada de firmas. Entonces miremos cuáles son esos posibles mecanismos. Por ejemplo, la intensidad del conflicto. Fíjense que los municipios que tenían antes del, del, del principio del cese al fuego una mayor intensidad de conflicto armado, son municipios donde la entrada de firmas es mucho mayor, pero no solamente en el periodo, eh, de los primeros dos años, sino también, eh, sino, 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 que, eh, justamente, si uno mira los municipios que no tenían alta intensidad del conflicto armado, eh, uno ve que caen las firmas en los, en los segundos dos años y en los municipios que sí tenían una alta intensidad del conflicto armado, pues no pasa nada con, con la entrada de firmas. ¿Ok? Porque es la suma de esto con esto. Eh, en cambio en los municipios, en cambio en los primeros dos años, eh, en los municipios con una alta intensidad del conflicto armado, pues la entrada de firmas aumenta mucho. O sea, aumenta en casi veinte puntos porcentuales. Los, en los segundos dos años en esos municipios no pasa nada. Los municipios que reciben transferencia al gobierno, en esos municipios aumentan las firmas más, eh, que nuestro, más, más que lo que habíamos encontrado. Habíamos encontrado algo entre doce y catorce puntos porcentuales, y aquí estamos hablando de dieciocho puntos porcentuales. Los municipios con más densidad poblacional, donde seguramente la demanda, eh, eso es una proxie de demanda, digamos, de qué tan grande es el mercado de ese municipio. En esos municipios donde el mercado es mayor, hay un mayor aumento del número de firmas, eh, en cambio en los municipios, eh, que están más lejos, eh, de mercados, eh, de, de los mercados principales, eh, ese aumento, pues, se ha tenido, es, es, es menor. Quiere decir que para, para que haya más, para que haya más entrada de firmas, uno necesita más demanda, eh, uno necesita, digamos, tener las fuentes de los insumos principales o los mercados principales cerca, eh, y si hay transferencias del gobierno, eso facilita la entrada de firmas. Sobre eso voy a hablar un poquito más en un, en un segundo. Ahora, también hay más entrada de firmas en los municipios que fueron, que le, a los que le, a los que el conflicto les dio más palo, eh, o sea, donde la capacidad de recuperación es mayor. Esas cosas son las que encontramos. Les dije que iba a hablar un poquito más de las transferencias del gobierno. Uno puede ver en particular las políticas que específicamente el gobierno diseñó en el marco del postconflicto para ayudar a los municipios. En particular uno puede ver dos tipos de políticas. El, los, 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 los beneficios tributarios en el marco de SOMAC, ¿Ok? En donde el gobierno dijo, listo, le voy a dar a los municipios que más afectados fueron por el conflicto de pasado, los beneficios tributarios para que entren, para que se creen firmas, eh, eh, con un mínimo de inversión y de creación de empleo. Y la otra política que podemos ver son los PDET, los PDET, que son estos programas para, para la transformación, digamos, eh, del sector rural en los municipios que, eh, que también fueron afectados por el conflicto. Y de hecho lo que vemos es que tanto en los conflictos en los, en los, en los municipios SOMAC como en los municipios PDET, si hacemos la triple interacción, eh, de exposición a las FARC, eh, con los periodos, con, eh, con, eh, con, eh, con el, con ser municipio SOMAC o ser municipio PDET, esto solamente piensa que se puede hacer para el periodo 2017-2018 porque son políticas que hacen parte de la implementación del acuerdo, o sea, no existían en 2015-2016. Entonces esa triple interacción nos dice que, ok, en ese periodo donde vemos que no había acción porque la incertidumbre había hecho que, eh, que ese aumento diferencial de los primeros dos años se revirtiera, eh, se revierte, excepto en los municipios que reciben, eh, beneficios tributarios y que reciben atención, eh, en el marco de los PDET, en esos municipios aumenta, eh, la, la, la actividad económica en el margen extensivo, o al menos, eh, pues, lo que necesitamos es ver la, la interacción, la, la suma entre este tipo de eficiencia y este tipo de eficiencia. Entonces, entonces aumenta un poquito en vez de caer y en este caso, en el caso de PDET, pues sí aumenta, eh, diferencialmente. No hay, no hay puntos porcentuales. Entonces esto es importante porque quiere decir que estas políticas han servido, o para que no caiga tanto en la actividad económica, a la incertidumbre, eh, de, de, del, del, del posacuerdo y de la implementación, o para que de hecho aumente diferencialmente la actividad económica, como lo muestra el caso del PDET. También hay, eh, spillovers, eh, spillovers a municipios, a municipios vecinos. Entonces fíjense que en los municipios vecinos, eh, ha aumentado también, eh, la, la entrada de firmas, eh, en el periodo de 2016-2016. Y bueno, creo que ese es todo el resultado que, 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 que teníamos, que tenía para mostrarles. Y creo que de hecho voy, voy en el tiempo. Eh, entonces déjenme básicamente concluir. Concluir, como dije, la literatura, eh, la literatura que, que, que se hace la pregunta de cuál es el dividendo económico de la paz. De hecho, eh, se basa en, en ver cuál es la correlación entre incidencia del conflicto, intensidad del conflicto y variables económicas. Y, 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 y con base en eso hace una extrapolación a qué pasaría si no hubiera, si no hubiera, si no hubiera conflicto. Pero eso es un error porque, pues, eso está sujeto a la crítica de Lucas. Básicamente, en, en ausencia de conflicto, pues, no es que, eh, sea, sea, eh, conflicto multiplicado por menos uno. No, sino, pues, que la dinámica institucional y todo es distinta. Entonces, necesitamos saber cuál es el dividendo económico de, de la paz. Eh, de hecho, eh, como lo hacemos nosotros, y es que pasa, que pasa cuando, 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 eh, cuando cae el conflicto con las FARC en el, en el marco del cese al fuego, encontramos que hay un aumento diferencial de la actividad económica, pero, eh, que, eh, que está determinado por el contexto político. Es decir, los beneficios económicos de la paz, eh, 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 la dinámica de los beneficios económicos de la paz está asociada con la legitimidad del acuerdo de paz, eh, con la, entonces al principio hay como, 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 como optimismo generalizado porque la FARC deja de ser una fuerza activa, eh, pero después por las razones que conocemos del plebiscito, y, 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 y de, y de la amenaza de acabar con el acuerdo de paz y el freno que se hizo a la implementación, pues, se revierte eso. También nuestros resultados subrayan la importancia de la promoción explícita, eh, del gobierno, eh, de la implementación del acuerdo de paz y de la promoción de, de, de la actividad económica en el marco de políticas como SOFAC y PDE. Eh, bueno, creo que eso es todo. Eh, así que gracias por su atención y, 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 por supuesto, si hay preguntas, me, me encantaría, 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 me encantaría poder responderles. Juan, muchas gracias por este paper tan interesante que nos has presentado tenemos por aquí el profesor Mauricio López tiene la mano levantada Mauro, adelante ¿Qué pasa? Bueno, ahora sí, estaba no tenía el micrófono activo pero ya, Juan Fernando muchísimas gracias por la presentación no sé si me están escuchando bien ahí Sí señor Perfecto No, muy interesante muy interesante el tema y yo creo que de gran utilidad yo tengo una pregunta y me disculpan si trataste el tema tuve que tomar una llamada me desconecté un minutico pero si tocaste el tema ofrezco una disculpa y es lo siguiente uno asume o uno supone que en estos municipios en los que el conflicto estuvo muy arraigado en especial en las zonas más rurales la creación de empresas y la generación de empleo son en gran medida de carácter informal entonces la pregunta sería cómo poder aproximarnos a la creación de empresas y de empleos que no son formales que no están registrados en las cámaras de comercio sino que tienen un carácter más informal y que eventualmente también pues representan un impacto positivo así no sean pues repito empresas formales o empleos formales pero que igual representan un impacto positivo o un efecto positivo pues de de del acuerdo de los acuerdos firmados pues con con las FARC si ustedes exploraron como algún mecanismo que pudiese contemplar adicionar este tipo de empresas y empleos muy buena pregunta Mauricio muchas gracias no hable de esto pero 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 sin duda es una pregunta interesante y no hay una definición estándar de formalidad entonces puede ser o diferentes instituciones tienen diferentes definiciones del tamaño de la firma o la cotización la seguridad social de los empleados o está registrada con la diana para pagar impuestos entonces en ese sentido las firmas que están las firmas de confecámaras pueden ser formales o pueden ser informales en términos de que ahora otra definición que uno podría pensar es bueno hay cierto nivel de formalidad si se registra con el RUDES en todo caso el RUDES no como no es una condición necesaria para estar registrada el RUDES por ejemplo que esté registrado ante la DIAN fíjate que uno puede uno puede pensar que uno puede pensar que hay ciertos niveles de formalidad en términos de que uno ve que hay un aumento en el empleo de las firmas que entraron de acuerdo a lo que registra PILA cierto entonces al menos hay seguridad social en esas en ese sentido pero en el sentido digamos de tamaño de la firma estamos viendo que son firmas micro las que están explicando la dinámica de las firmas el punto es que RUDES no es una base de datos o confecámaras no requiere que las firmas que estén asociadas a confecámaras tengan que ser formales en términos de definiciones estándar con lo cual aquí no estamos capturando solo la dinámica de la actividad económica formal sino que también estamos capturando la dinámica y muy posiblemente por hay indicios que muestran como el hecho de que el tamaño de la firma que está llevando los resultados sea micro también está capturando la actividad económica informal muchas gracias Juan no tenemos de momento preguntas desde Facebook Live tenemos la profesora Catalina Granda está con la mano levantada adelante Catalina muy buenos días a todos Juan Fernando me escuchas bueno Juan Fernando muchísimas gracias por presentar este trabajo por aceptar la invitación del departamento siempre es muy grato tenerte por acá presentando este tipo de trabajos yo quisiera hablar un poco preguntarte un poco siguiendo con la pregunta de Mauricio yo como lo veo no puede más que hablar de entrepreneurship o de emprendimiento uno puede hablar hasta de formalización porque una forma si bien como dices tú no es la convencional de medir la informalidad sería por el registro mercantil o que en este caso sería el RUES el registro en cámara de comercio entonces desde esa perspectiva uno podría hablar de decir es como emprendimientos formales lo que uno también podría pensar es que desde esa perspectiva uno podría pensar que el proceso de paz haya tenido un efecto pensando como en la pregunta que ustedes tienen y lo que ustedes han querido abordar es como la implementación del proceso de paz tuvo un efecto sobre la formalización empresarial en las distintas regiones y sobre todo en las regiones que han estado más afectadas por el conflicto entonces yo quisiera saber si pues con la información que ustedes tienen es posible hacer una o sea desde esa perspectiva las que estaban las empresas antes digamos que había un menor nivel de formalización mi pregunta sería si es posible con la información que ustedes tienen o con fuentes adicionales de información hacer una suerte de caracterización pre y post de las pues como de las empresas o sea post es pues relativamente sencillo con la información que tienen pero sobre todo me interesaría saber si es posible hacer una caracterización previa porque también hay algunas digamos algunas teorías o trabajos estudios acerca de la informalidad que señalan que un motivo por el cual hay pues puede haber informalidad es que al estar formales son visibles y están sujetos a por ejemplo en el contexto nuestro vacunas por parte de actores armados o pues como pues digamos tendremos tener que pagar para obtener cierto tipo de protección entonces muchos emprendimientos optan por la informalidad para evitar ese tipo de visibilidad que se traduce en cargas adicionales para ellos entonces me gustaría saber si es posible acceder a ese tipo de información o hacer algún tipo de diseño para ese tipo de propósitos catalina gracias magnífica tu pregunta nosotros hemos pensado mucho 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 en esto porque básicamente de esto depende como uno cuál sea la motivación del paper y como uno escriba el paper si es un paper de entrada de firmas o de formalización de la actividad económica es decir esta es nueva actividad económica formalización de la actividad económica no lo tenemos claro y básicamente no lo tenemos claro porque como dije hay muchas definiciones de hay muchas definiciones de informalidad y por tanto de formalización desafortunadamente RUES no se puede cruzar con otras con otros datos como super sociedades o con los datos del DANE de la DIAN como para saber por ejemplo si hasta qué punto estas empresas por ejemplo cuántas y cuáles de estas empresas pagan impuestos cierto entonces si RUES ha hecho un esfuerzo de cruzarlo con la pila y por eso podemos tener empleo autorreportado y empleo reportado con pila pero no sabemos pero no sabemos por ejemplo no sabemos por ejemplo si pagan impuestos entonces entonces ahora si uno piensa que el registro en el registro en Confecámaras y en el registro de RUES digamos es de empresas que ya existían que buscan formalizarse y antes no querían visibilizarse porque querían evitar los costos asociados a la extorsión u otro tipo de cosas que suceden en el marco del conflicto entonces pues estoy de acuerdo que esto es formalización no tenemos como saberlo y sobre esto hemos hablado con nuestra cautora Mónica que ahora está en el ANE pero antes era la la directora de investigación de Confecámaras entonces se conoce a RUES para arriba y para abajo y básicamente ella dice pues nosotros lo único que sabemos es que se registran y que son empresas nuevas que se registran porque como te dije estamos limpiando empresas que desaparecieron por menos de tres años si volvieron a aparecer se registran pero no tenemos forma de cruzarlo con otras bases de datos que nos puedan dar cuenta de otras definiciones de formalidad entonces básicamente depende de cómo queramos hacer el pitch del paper si es sobre formalización dada la incertidumbre asociada al conflicto o si es sobre actividad económica hemos digamos luchado luchado con ese tema mucho pero lo tenemos lo hemos pensado mucho y básicamente las variables que mostré son las únicas variables que el RUES permite mirar es decir no es que haya otras variables en el RUES que nos permita digamos acercarnos un poco más a este tema que tú traes a colación sino son las variables de empleo la presencia o no en el margen extensivo y ya porque como dije otras variables asociadas con activos o algo así o cruzar el RUES con otras bases pues es imposible muchísimas gracias Juan Fernando muchas gracias Juan yo me voy a atrever a hacer una pregunta cortica de pronto meto la pata por mi ignorancia en el tema pero es la siguiente hay un trabajo previo creo que es tuyo con Ferguson y es un trabajo muy interesante porque muestran como donde hay una gran riqueza en recursos naturales se exacerbó el conflicto fue mucho más complicado y más costoso el conflicto ¿crees que valdría la pena Juan en vez de o un ejercicio adicional una indagación adicional como tratando de capturar los efectos de de esta entrada y salida de empresas en esos en esas zonas como zonificando no por departamento sino por zonas donde están ciertas riquezas de recursos naturales y y y ¿crees que pueda encontrarse algo interesante de ese ejercicio en específico en ese sentido? Sí me parece buena idea me parece buena idea Wilman no lo hemos mirado pero pero pues una una cosa que puede pasar es que como los grupos armados intentan controlar la explotación de recursos naturales pues una vez la SPARC digamos deja de ser un grupo armado activo ahí hay más en esos municipios puede dar más oportunidades para que privados hagan la explotación de de recursos naturales y eso genere digamos nuevos registros en el en el en el en el en el eso eso es una hipótesis digamos que es razonable pero no la hemos testiado y ya aquí estoy tomando notas sobre sobre eso gracias gracias a vos Juan no no tenemos entonces de momento más preguntas vía Facebook Live no sé si en auditorio se quiera en sala virtual algún otro colega tenga alguna pregunta adicional para para Juan si no es así Juan te agradecemos nuevamente por aceptar esta invitación por estar con nosotros ha sido un inmenso placer eh tenerte y escuchar este paper tan interesante que nos ofreces siempre bienvenido en en nuestro departamento en nuestro seminario y pues como tú dices ojalá que la la próxima vez no sea virtual un abrazo ojalá muchas gracias a todos bueno y finalmente finalmente Juan discúlpame gracias al equipo de UDI y de nuestra coordinación de comunicaciones de la facultad que hacen posibles estos espacios gracias chao a usted gracias feliz tarde gracias 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 gracias